hola amigos qué tal y bienvenidos a diagnosis definiciones yo soy la persona of course en twitter este es un espacio hecho para homosensual donde yo leo y preparo y organizo y les cuento lo que son las definiciones de las mil y un millones de etiquetas títulos nombres formatos estándares no estándares y demás que te encuentras o que uno vive cuando está uno en la comunidad de lgbt y relacionados no olviden que estas definiciones no son mis definiciones más bien son mis interpretaciones de la definición y básicamente qué significados tienen y de ahí en adelante no es más que de cierto modo también un poquito mi opinión no crean que es la ley por favor lo mejor que se pueden hacer en vida a ustedes es darse el regalo de no tildarse y de pensar que son cualquier cosa y que no importa si entro no entro en un esquema y demás pero bueno dejando eso de lado hoy quiero hablar acerca de un tema que me ha llamado mucho la atención como mujer trans y es el chacal travesti ojo entiéndase la persona que le gusta mucho a la gente travesti y no estoy hablando de chicos que tienen problemas y dificultades para salir del clóset porque por x o y motivo deciden más bien buscarle que esté como en la mitad o chicos que les guste mucho lo femenino y por consecuencia busquen a alguien que les pueda entregar ese placer femenino sin necesariamente ser personas que tengan una vagina ambos que pueden entrar dentro del esquema el chacal sobre todo si consideramos que sean personas que salen con alguien y a lo mejor están más interesados en sexo que en conocer y demás y por consecuencia se leen como chacal no yo hablo de lo que más formalmente se conoce como la autoginefilia que es un término que se cruza mucho una cuando sobre todo vive esta vida trans de hombre a mujer no exclusivamente pero porque además hay mucha fantasía autoginefílica si usted es trans y sabe inglés solo dejemos los comentarios y conocen un sitio que se llama fictionmania.com la autoginefilia básicamente viene del griego auto o sea uno y mujer amor o sea es como amarse a uno mismo como mujer y es una parafilia definida hace mucho tiempo en 89 por ray blanchard quien básicamente la define como un hombre con tendencia parafílica que es excitado sexualmente por el pensamiento o la imagen de sí mismo como una mujer o sea básicamente es un modo quizás más elegante de decir esto es el fetichismo transvesti muchos y muchos de nosotras tenemos este tema donde nos prende mucho tras vestirnos y habrá muchos casos de gente sobre todo más joven pero no necesariamente que se viste para prenderse sexualmente y eso es eso es la autoginefilia en caso de vivir una situación de clóset donde existe una presión para no permitirse uno tras vestirse entonces la gente autoginefílica tiende a no obligatoriamente buscar transvestis que si lo hagan por ellos hay que tener en cuenta que la definición autoginefílica es parte de un modelo muy controvertido comportamiento para la sexualidad transexual que se presentó además justo antes de los noventas o sea ya tiene mucho tiempo y han pasado muchas cosas y se han investigado y se han descubierto muchas cosas desde entonces pero técnicamente esto se propuso como un intento de explicar el fenómeno de los transexuales de hombre a mujer o sea de cierto modo lo que están tratando de decir es hay un componente de la transición donde la gente le prende verse como mujer o sea les excita su transición y por consecuencia la buscan más quizás una potencial explicación a la famosa y mal definida euforia de género pero dejando eso de lado el punto aquí es es que a estas personas que les gusta la transformación femenina pues claro que van a buscar feminizarse y esa era la propuesta en el 89 ahora hay que tener en cuenta que listado entre las parafilias pues básicamente es algo que se ajusta al lado y el mismo espacio existencia que lo que tiene que ver con el masoquismo el futurismo la necrofilia la sofilia la pedofilia y pues de cierto modo se puede entender un poquito que gran parte de la transición también tiene un componente masoquismo porque atrae porque no es cómodo así que no olviden esto es una definición del libro no es exactamente lo que mucha gente vive la verdad es que me parece un poco insólito pensar que ese es el motivo por el cual la gente transiciona pero a fin de cuentas se propuso en 89 lo cual quiere decir que entonces tenemos varios tipos de autoginefilia la autoginefilia trasvesti que es el prenderse calentarse por la mera fantasía de usar ropa femenina la autoginefilia de comportamiento que ya más bien tiene que darle tiene que ver con el llevar un acto femenino o sea actuar como mujer manerismos y demás y la autoginefilia psicológica que es el acto de calentura sexual cuando ya tratas con actividad de el cuerpo y sobre todo en modificaciones genitales a veces dejando eso de lado también existe un componente de esta propuesta de la autoginefilia donde solamente se fantasea con modificar pequeños aspectos del cuerpo lo que le llama como la autoginefilia parcial y básicamente es el aceptar que yo quiero ser hombre con senos y eso me prende yo no es explícito género también existe la auto androfilia y asimismo también existe la auto androfobia que es el miedo a verse uno como hombre que muchas mujeres trans también se dice que puede que sientan o vivan por no usar la palabra padezcan consecuencia tal que los hombres trans también pueden ser autoginefóbicos porque les tienen miedo a verse como mujeres y si quizás por modos vivenciales podría yo comentar que el ir a casas de transformación o ir a lugares donde uno se puede topar más con este hombre chacal que es el hombre que le encanta estar con una mujer trans o con una persona travesti a veces se topa uno con hombres que le encantan el transvestismo y que tienen pequeños factores femeninos usan anillos les gusta como maximizar su actitud femenina y demás pues la verdad es que se quieren centrar en su masculinidad y están más bien en plan del ligue algunas amigas mías dicen que lo que están haciendo es simplemente demostrando aprecio por lo femenino porque le están hablando a una audiencia que le gusta lo femenino que son los hombres transvestis o las mujeres trans o gente que va a estas casas de transformación pero también puede ser que simplemente si de verdad están negando su actitud de que les prende verse a ellos transvestidos y más bien están buscando que alguien lo haga por ellos no estoy tratando de explicar nada solamente estoy leyendo una definición les estoy diciendo exactamente de dónde se trataban de explicar estas cosas en 89 es posible que mucha gente todavía piense esto pero esto es la autoginefilia y hay lo que quieran en porno escrito en texto autoginefílico o en hasta youtube encuentran ustedes vídeos de fantasías donde el hombre se transforma a veces de modos forzados en mujer o donde el hombre adopta ademanes de mujeres etc casos como por ejemplo pedí un deseo y ahora resulta que soy mujer y mucha gente lo toma con un acto de pornografía donde se prenden con esto espero que les sirva algo esta definición dejen aquí en los comentarios cualquier cosa y recuerden que si me dicen aquí abajo que quieran que les defina yo me siento leo escribo redacto y finalmente presento este espacio es solamente para exponer lo que son las definiciones del libro de muchos de nuestros temas los quiero